Ya será traigo mil flores Acabaditas de cortar Las tengo a todos con los reyes Las flores para cortar El ingreso que yo tengo es para mi ochu Y la rosa en la cara ya dejo para tolar Y siempre es pura sangre para Chaco Las siete potencias Y de magia Y para Babalú Ayer Radio Los Blancos Ya será traigo mil flores Acabaditas de cortar Las tengo a todos con los reyes Las flores para cortar Las flores que yo les traigo aquí Son capullitos de lení Para los chun Y de magia Son ochu y de magia A que las flores les voy a llevar Para los chun Y de magia Son paro, son paro chun Son paro chun Son paro chun Y de magia Para los chun Y de magia Cumbao de santo Sando de caballeriza San Marino Son arro Son arro Música Para Ocho, Guillén Bayán Guillén Bayán quiere bailar Pues tiene flores en el altar Para Ocho, Guillén Bayán Yo yo también se va de rumba Porque las flores recumban Yo traigo flores para cantar Yo traigo flores para cantar Yo traigo flores para cantar Las flores aquí van a pagar Son y son y son y son para mi altar Yo traigo flores para cantar Son para Ocho, son para Ocho, son para Ocho Yo traigo flores para cantar Yo traigo flores para cantar Yo traigo flores para cantar